¿Qué pasa con la casa de Matilde Alván Ríos? Yo creo que mis hijos se van a criar con eso mismo, ver el trabajo, el esfuerzo de la gente que quiere salir adelante, que tiene una tradición en sus manos y que no quiere perderla, entonces prácticamente va a ser la herencia también de ellos. Esto es Sabor de Barrio. Sabor de Barrio Sabor de la ciudad de Ambato es considerado uno de los lugares más tradicionales por la gastronomía, nuestra receta un patrimonio gastronómico en la ciudad de Ambato. Ofrecemos lo que son las famosas tortillas de maíz o tortillas de nylon que le conoce mucha gente de acá de la provincia. El polvo de maíz es calentado para la tortilla. Si es un maíz seco, lo muelen en piedra y lo tuestan prácticamente. Antiguamente lo hacían en ollas de barro. Bueno, esta receta la crea mi tatar abuelita, allá por el año 1940 más o menos en el centro de la ciudad de Ambato, en un barrio tradicional por el mercado Colón. Mi papá es Ramiro Renan Galarza Ríos y toda la familia de ellos, los ríos albán, tienen la receta en sus manos y aquí en la provincia de Tumoroba son muy conocidos. Actualmente nosotros trabajamos con un tiesto de piedra volcánica que no ha perdido el sabor. La base del sabor en tiesto de barro con la piedra volcánica es la misma. Entonces es un arte, realmente es un arte el formar la tortilla para que no se desmorone, poner el queso adentro y poner encima del tiesto y saber a qué punto está ya cocida la tortilla para que no se nos queme y tampoco que quede cruda. Y bueno, tiene sus cositas por ahí que son ya como un secreto más o menos familiar. Pasa el tiempo, anhelando tu compañía, soñando el día de tener a la familia unida, abrazar a la abuela y pasear de su mano despacio, caminando en mi barrio. Luego de cocinarlas en ambas partes de la tortilla, se la baja a un costado donde se doran los filos. Es una tradición que viene prácticamente más de 50 años y que la seguimos manteniendo. Son tan especiales porque todas las degustas y son bien delicadas, es por eso que le dicen delicadas, le dicen de nylon. La han bautizado con algunos nombres. Las personas la degustan por el sabor tradicional que tiene de maíz con el queso. Con el ceviche de chochos y con el chocho te da un sabor muy especial en la boca. Y con la chicha de jora que en este caso te hace un sabor muy especial. Es especial por eso, es la tradición que tiene Ambato prácticamente por más de 50 años aquí en este local. Y en el local de La Colón, donde están mis tías abuelitas, ellas que tienen el local ya por más igual de unos 70 años prácticamente allá. Ambato es una ciudad hermosa, es realmente la cuna donde nací. Ambato es una ciudad donde existen personas de buen corazón, nobles, trabajadoras, emprendedoras. Aquí estudié, aquí crecí, tengo mi familia, tengo mis hijos. Entonces Ambato es para mí todo. De pasos vuelvo a transitar, mis muertos vamos a enterrar, en mis hijitos germinará toda la luz de esta ciudad.